La vida es un regalo que Dios le da a uno Y uno no dura nada vivo Comparado con lo que uno dura muerto Entonces Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Si uno muerto dura más Por más que tú vivas Por eso uno nunca debe decir Este año es malo En este que estamos vivos Es un año difícil Y tú sabes que la vida es como la correa ¿Cómo? Tú te la pones en el hoyito que te acomode